¡Suscríbete al canal! Ok ¡Oh! ¿De qué estás hablando? Superhot.exe Es un crack Te permite acceder al sitio De esta empresa y jugar A su juego, ok Un shooter bestial ¿Cómo bestial? Demasiado difícil de escribir Tú pruébalo A ver, te enviaré los archivos Espera, listo, a ver, me siento Me siento como Como Joder Mío A ver, me acaban de enviar un archivo malicioso O eso pareciera Si alguien se envía Este tipo de cosas, muchachos No lo abran Uy Uy Ok Y se muévete con ASW A punta con el ratón Nunca lo habría pensado Los tiempos El tiempo se mueve solo ¿Qué? Supongo que Joder Mierda No quería hacer eso Solo quería apuntar Joder Perfecto Empezamos de maravilla Muchachos ¿Por qué así? ¿Por qué así soy yo? Si soy yo Pensé que podía apuntar y disparar El tiempo se mueve solo Solo cuando tú lo haces Ok Bien, bien, bien Leí, leí, leí Mierda Estoy haciendo ley Y piu Mierda Piu Listo Perfecto Super hot Ok Estamos super calientes Esto hay que decirlo Pero Tampoco era para que Para que Left click A ver Bien Super hot Muchachos Agarra el arma A ver Click Para recoger armas Bien Matamos a uno Y matamos a este también ¿Era una trampa? Bien Ya creo que voy entendiendo un poco Cómo funciona Perfecto Y cogemos esta Y te mueres Bien Estoy entendiendo un poco mejor Cómo va la cosa Muchachos Y ahora sí No hay quien nos pare No hay quien nos pare Listo Seguimos 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 Sí, paramos No A ver Esta transición Está muy interesante Así que la dejamos Y Y Tú sigues Super hot Es que estoy más hot que hot El día de los hotosos A ver Seguimos Paramos No Ay, joder Eh, listo Seguimos A ver Lazo a tu arma Ok, cierto Pin Y pin Y pin Listo ¿Quién sigue, papá? ¿Sigues tú? 000 000 Y que honor! WU-HUP! Bien, bien, bien ¿Lo acuerdas todo de acá? Ay, coño Vale, sale Es complicado, es complicado Es más complicado lo que parece Ustedes dirán, pero parece muy complicado Pues imagínense, es más complicado Bien ¿Sigues tú, guapo? Y tú vienes después Ya, tía, puños Super hot Bien, seguimos Super hot Ven con nosotros Eh, ¿y qué tal si no? Yo quiero como lo cual el tren Perfecto Por poco le pongo R para Para recargar Pero recordé que Sin balas ¿Quién sigue? Super hot Pero es que estoy más hot Que hot Otra vez Con el mismo chiste Pendejo Sí ¿Qué pasó? ¿Aló? Acceso no autorizado Ok Hacia allá, ¿no? ¿De pronto hacia acá? Uy, uy, qué mal viaje Bueno, creo que era un shooter sin más Pero, al parecer tiene más cosas ¿Qué te parece? Interesante la idea Pero no sé qué supone que debo hacer Primero estaba como en una fábrica Y luego en una calle ¿Y un metro? Increíble Todo el mundo experimenta algo diferente Dicen Es una locura Es ni tan locura Tampoco Vamos aquí Vamos a ponerlos de locos Es una palabra Es una palabra para describirlo Sí, es una locura Todo hay que decir Eh, fallos al final Dice algo de no autorizado Y me echa el juego Ok Ah, sí Han actualizado el crack Para solucionarlo Te lo mando Ok Parece que el nuevo archivo Se cuelga menos Vamos a ver Vamos a ver qué tal está ¿No? Parece como que hubo un fallo Dentro de la Dentro de la historia del juego Del juego ¡Ja! Ustedes dirán Qué loco Lo sé Súperalo El arma Uff Sin balas, coño Mierdísima Joder Bueno Está así ya El último intento ¿Qué dirán? ¿Por qué están callados? Estoy tratando de concentrarme un poco Fú Super hot Pero por favor Si está más Debería ser llamarse Super hard Para que no sepa Que es hard Es difícil Así que Lugares equivocados Movimientos equivocados Te viene Te viene Te viene ¡Ah! Ah, yo no te viene ¡Ah! 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 Dos intentos no más Bien, bien, bien Bueno, muchas Ustedes dirán Está super hot Lo sé Ok Mierda Es que no puede joder el bate Gracias La tranquilidad Tengo que dar mi quieto Tengo que dar mi quieto Buen movimiento Listo, listo Vengan de frente papás Vengan de frente Super hot Ahora sí Ahora sí Asuntos perdidos El pendiente supongo será Bien Este parece Largo Joder Vaya Fua Mierda Es que lo sabía Que lo sabía Que amore No pasa nada muchachos No perdamos la cabeza Fue cuando lo dice Nosotros Lo hacemos Vamos ¡Suscríbete! ¡Muélicia! ¡Sup! ¡Muélicia! Muy fuí. ¡Suscríbete al otro arma! ¡Sup! ¡Sup! espero que les haya gustado mucho espero que les haya gustado nos vemos cuando nos veamos chao como ya salí acá